Hola gente de YouTube, es la primera vez que enseño mi cara Bueno, no importa Este, voy a hacer un directo el viernes, así que ponerse atentos Tal vez lo haga, o tal vez no No importa, haré uno Ya no sé cuándo, pero ok ¿Saben? Ah, me siento raro solo cuando enseño mi cara Pero ya cuando, ya cuando está pagando el tiempo ya no He hecho videos tras video, tras video, tras video, tras video Y no me ha salido He hecho videos así con mi cara Pero no me ha salido Como en el video que hice antes Me dijeron Ay, esto es como Me dijeron que No, me les dice que me dieran Que me dijeran su arma favorita Y yo jugaría con ella Y Y me dijo Y lo busqué en Free Fire O como les digan ustedes Yo no sé, la verdad Este Sí, lo solicité de amigo También tiene un canal de YouTube Es Alex Alex Díaz No importa ya Creo que no sé si Pero Este 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 En la descripción se los dejaré Confío en el canal Suscríbanse también No importa Haré Este ¿En qué estábamos? Ah Tras video, tras video Pero no pude hacerlo En este día de aquí Hice uno Pero no me salió Pero No Pero no me salió Así que Pues La verdad Pero no tengo muchas esperanzas Que otra vez me salga Pero lo trataré de hacer Hasta que me salga Ok Y adiós ¡Suscríbete!